Momi, el último trabajo del jovencísimo Xavier Dolan, ha sido una de las grandes revelaciones de la última edición del Festival de Cannes. El cineasta canadiense ya fue ovacionado en el primer pase de su quinto largometraje. Aquí le vemos en la alfombra roja con sus actores, Antoine Olivier Pilon, Anne Dorvald y Suzanne Clément. Dolan, el más joven en Cannes, se ha llevado el premio del jurado secuo con Yalu Kodar, de 83 años. Evidentemente ha habido una intención loable de asociar a dos cineastas, uno en la cumbre de su carrera y otro que acaba de empezar. Tengo un gran respeto por Kodar, por desgracia no ha estado en la entrega de premios, me hubiese gustado mucho estar a su lado. Y sí, creo que es una buena idea, es un premio bonito. Momi cuenta la historia de la relación entre Steve, un adolescente que sufre un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y su madre. Ninguna institución quiere hacerse cargo de él. Afortunadamente, Steve tiene una madre extraordinaria. Cuando se trasladan a un barrio de clase media, Kyle, su vecina, se queda fascinada con la tierna relación de madre e hijo. Hacemos cine como un pintor pinta, para expresarnos, esperando que a todo el mundo le guste y sobre todo que lo comprenda. Por eso, los directores hacemos lo mismo, hacemos películas para que nos entiendan y para amar a la gente, y para que este amor sea correspondido por la gente. El formato de Momi es inusual. Es similar a ver una película con un iPad en sentido vertical. Solo hay una secuencia clave en la que el formato se expande. Los actores son los protagonistas. No son solo actores, son artistas, creadores, gente que tiene una gran imaginación, que están listos para escuchar mis instrucciones, y que han querido crear una película que en todo su conjunto funciona, que hace lo que tiene que hacer, tocar el corazón. A sus 25 años, Xavier Dolá es uno de los cineastas de su generación con más futuro. Además de dirigir cinco películas, es actor, productor, guionista, montador y responsable del vestuario. Su talento y su energía, sin límites, han sido aclamados en Cannes.